¡Hola niños y niñas de primer grado! Bienvenidos a la clase de matemáticas. Estamos estudiando la unidad número 14. Números ordinales. La parte número 2. La lección número 1. Conozco más sobre los números ordinales. Bienvenidos a la clase. Mi nombre es Franklin Fugón y hoy estudiaremos la clase número 2. Conozco más sobre los números ordinales. El objetivo de nuestra polimedia es expresar el orden de los números cardinales del 1 al 20. Los materiales son cuaderno, lápiz y borrador. También podemos utilizar una regla. Este contenido se ubica en la página 129 del cuaderno de trabajo y la página 171 de la guía del docente. Muy bien niños, a iniciar la clase. Pero antes recordaremos lo que vimos la clase anterior. ¿Alguien lo recuerda? Muy bien, aprendimos los números ordinales del décimo al vigésimo. Recordemos, la posición número 9 sería el noveno, que lo hemos visto en clases anteriores. Luego del noveno seguiría la posición 10, que en número ordinal se llama décimo. Luego le sigue el undécimo, que es la posición 11. La posición 12 se le conoce como duodécimo. La posición 13, décimo tercero. La posición 14, décimo cuarto. Luego de la posición 14 sigue la posición 15. Décimo quinto. Luego la 16, décimo sexto. La 17, décimo séptimo. La posición número 18, décimo octavo. La posición 19, décimo noveno. Y la última en este orden, la posición 20. A esta persona que está ubicada en la posición 20 se le conoce como vigésimo. Muy bien. Ahora sí, vamos a la clase anterior. A la clase. Escribo y leo los números ordinales. Luego del 1, ¿qué número sigue? Sigue, sigue, o bien, luego de la primera posición o del primero, sigue el segundo. Luego del segundo, sigue el tercero. Luego del tercero, sigue el cuarto. Luego sigue el quinto. Luego sigue el sexto. A ver, niños, luego del sexto, ¿qué número sigue? Ayúdenme. Muy bien. Sigue el séptimo. Luego sigue el octavo. Luego del octavo, el número en orden entre el octavo y este número de acá, ¿cuál sigue? Es el noveno. Luego sigue la posición décima o décimo. Y aquí empiezan los siguientes. El undécimo a la posición once. La posición doce se conoce como duodécimo. La posición número trece como décimo tercero. Muy bien. Sigamos construyéndolo. Recuerden que estos números ya los vimos en la clase anterior. Muy bien. Sigue el décimo catorce. O el décimo cuarto. Muy bien. Luego sigue el décimo quinto. Recuerden que estamos escribiendo los números ordinales en este bonito tren. Que nos dice, escribe con el número ordinal, el orden en el que va cada animal en su tren. Luego del décimo quinto, sigue el décimo sexto. Luego sigue el décimo séptimo. La cebra está en la posición número o en el orden número décimo octavo. El pato está en la posición décimo noveno. Y el último, que es la tortuga, está en la posición número vigésimo. Muy bien. Puedo hacerles algunas preguntas observando esta figura. Puedo preguntarle en qué posición está la rana. A ver, respondan niños en voz alta. Muy bien. Está en la posición undécimo. A ver, el gallo en qué posición está. Muy bien. Va en el tren en la posición sexta o sexto. Vamos a ver el conejo en qué posición va. Es una de las primeras. En la segunda. Muy bien. Ahora veamos. Ya escribimos los números. Ahora vamos a leerlos. Es el primero. Luego el segundo. Luego el tercero. Siguiendo el orden, niños. Luego el cuarto. Luego el quinto. Es donde está el ratoncito. El sexto le continúa. Séptimo. octavo. Noveno. 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 Y décimo. El décimo. Siguiendo el tren. Está la oveja. Y estos son los primeros diez números ordinales. Del primero al décimo. Pero recuerden que estamos estudiándolo hasta el vigésimo. Es decir, la posición veinte. Veinte. Continuamos entonces. Un décimo. Estamos leyendo los números ordinales. Duodécimo. En la posición duodécimo está el elefante. Vean por acá. Muy bien. Décimo tercero. Un serio búho. Décimo cuarto. Una vaquita. Décimo quinto. Un mono. Décimo sexto. El cerdo. Décimo séptimo. Décimo octavo. Décimo noveno. Y el último. La tortuga. Está en la posición vigésima. O bien vigésimo. Recuerden que podemos utilizar vigésimo o vigésima. De igual forma, quinto o quinta. Quinta posición, por ejemplo. Muy bien. Y aquí tenemos ya escritos. Y ya los leímos. Los números ordinales desde el uno hasta la posición veinte. Desde el primero hasta el vigésimo. Muy bien. De igual forma, con la imagen yo puedo hacerles algunas preguntas. Por ejemplo, les puedo preguntar el gato en qué posición está. Vean. Está en la posición cuarto o cuarta. Excelente. También les puedo preguntar en qué posición está el perrito. Y está en la posición octava. U octavo. De las dos formas se puede mencionar. Muy bien, niños. Ahora vamos a hacer una actividad muy bonita. Veamos la siguiente actividad. Vamos a unir con una línea los números con la palabra ordinal. Un décimo es el once. Posición décimo octavo. A ver, niños. ¿Cuál es la décimo octava posición? Muy bien. Es la dieciocho. Vamos con el vigésimo. Este está fácil. Muy bien. Ese es el número veinte. Ahora vamos con el duodécimo. A ver, duodécimo. Piensen, niños. ¿Qué posición es? Muy bien. La posición número doce. Ahora el décimo cuarto. Esta palabra se utiliza mucho en el ámbito laboral. Décimo cuarto. Es la posición catorce. Muy bien, niños. A ver, ahora el décimo séptimo. Ya estamos concluyendo. Piensen, piensen. Vamos, vamos. Muy bien. Es la posición diecisiete. Excelente, niños. Hicieron un muy buen trabajo. Ahora vamos a pensar qué aprendimos en la clase de hoy. Vamos a ver, niños. ¿Qué fue lo que vimos en el transcurso de este video? Vamos a ver, piensen, piensen. Sí. Muy bien. Nosotros expresamos el orden de los números cardinales del uno al veinte. O bien, mejor dicho, del primero al vigésimo. Excelente, niño. Muchas felicidades a todos y a todas. Muy bien. Y para finalizar, mi nombre es Franklin Fugón. Espero se encuentren bien. Recuerden, quédate en casa. Y nos vemos en un próximo video. Saludes, niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!